muy buenas peña ya estamos aquí otra vez pues nada ya habéis visto el título del vídeo un boxing o paquetito venido de finlandia bueno explico un poco la historia de cómo ha venido este paquetito aquí resulta que bueno mi colega joan pues bueno a través de instagram creo que fue pues estuvo hablando con con tim que ya os dejaré el enlace como siempre en la caja de descripción ahora no me acuerdo del apellido pero bueno mister gris buscrap sacó unos cuchillos unos tiros poco y joan le comentó que de cuchillos más guapos y tal bueno vienen a ser vamos a decir entre comillas como si vosotros vais al lero y merlin pues hay un bauhaus o una cosa así y ahí el típico vaco y tal pero de allí de finlandia que tengo creo que tengo apuntado aquí la cadena de supermercados osta han no ni si escuchas este vídeo si no me rectificas pues por lo que vienes en tu instagram y bueno ya no dijo ya pues que te parece si te mando un paquetito y tú me mandas esto tal yo estaba ese encuentro porque se ve que llevan dos años descatalogados y ya cuesta encontrarlos y dio la casualidad que encontró y bueno joan le dijo mira dos para edu y dos para mí uno de cada y si nosotros te mandamos algo y yo me acordé en ese momento pero cuando me comentó joan que en el vídeo del el compañero inversor suistec ti me comentó hostia no sabía que suiste que hacía cuchillos y tal y entonces dijérate pues le envié un el suistec y bueno ya pues tuvo bien a si habéis visto el vídeo de si no ya os dejará el enlace al canal y lo veis el paquetito que envió joan ya digo joan sé como siempre se enrolla un montón y tenéis la caja le envió unos pues una falla es una suiza un parche es una bolsa de aquí de cataluña y tal bueno aquí pone caja reciclada torna cap al sud o sea eso quiere decir caja reciclada vuelve al sur espero que lo disfrutéis un abrazo bueno la caja está abierta porque yo lógicamente cuando quedemos el otro día al mostrar joan y yo me los enseño bueno aquí hay una nota aquí hay esta postal que envió 2 yo me quedé con esta y yo en sé que si me acuerdo os dejaré una foto de cómo es la otra postal es de una amiga suya que hace estas postales las pintas y tal y oís es como una especie de hurón ártico y le llamamos fura y a mí me gustó porque me gustan mucho los hurones y todo esto y mi primer coche fue un seat 127 fura crono entonces pues me gustó más esta y esta me la quedé yo vino también bueno aquí están los cuchillos y vino una pegatina en finlandia que se pondré unos libros encima para que se quede plana y ahora pasamos a enseñar los cuchillos a estos dos a ver si consigo un poco y literas el nombre son fun man fin man poco supongo será hombre finlandés el el poco del hombre finlandés vamos digo yo no sé hay estos dos hay otro modelo que es el azul pero no sé si es en el carbono o es en inox porque este es en inox hostia perdonar este es en inox y este es en carbono vamos a ver primero de carbono la típica funda bueno pues ya lo veis y el cuchillo es este a ver si puedo ponerlos un poquito tengo que hacer un día con un poco más porque no acaba de iluminar bien este aquí pues si consigo que enfoque no se ve muy bien porque las letras están con ahí ves hay tim man no sé tim ya me lo pondrás tú pone carbon steel finlandia bueno un poco chiquitín me recuerda entre comillas a los del líder ya os digo desde una cadena yo busqué fotos del del supermercado este y vi que más o menos era como un lero y merlín una aquí una cosa así un bauhaus tenía un poco de todo veo que el canto parece que está vivo esto en la madera tiene que trabajar no he cogido ningún palo me vais a perdonar pero a ver voy a coger otra hoja de estas a ver si al final son las hojas o corta que es una maravilla este es el de acero al carbono y luego hay este de acero inoxidable que yo aquí que creo que las de esos se ven mejor finman pone kaujaba no se que era decir está en lais finlandia aquí veis que tiene como este pcs no sé si es si es que suena así veis que hace como una especie de ondulación este no parece que tenga el canto vivo este no el otro sí este lo tiene un pagrín más vivo no mucho pero solo esta parte esta parte esta no al menos me da esa sensación y el scandy parece un pelín más grande este más alto perdonad porque es que yo miro en vez de mirar el móvil miro los cuchillos y no no sé si enfoca o no pero bueno supongo que este de corte pues igual tres cuartos lo mismo son las hojas son las hojas eh ya las cortaba y ahora no bueno no le quiero quitar folios a mi hija cortan corta de que te cagas no sé que peso tendrá vamos a ver el de acero inoxidable por ejemplo 73 74 casi y el de carbono pesa un poquito más 75 casi 76 pesa nada sí un pelín más así que se nota un pelín más de peso hoy nada como veis el agujero para el cordón fiador pues lo que digo yo por ejemplo este de carbono para darle traya a la madera los dos ¿no? pero por ejemplo este ya si queremos combinar madera con alimentos y tal pero ya tengo ganas de probarlos eh ya cuando pueda los grabaré no, este va aquí es que no sé si es ambidiestro supongo que sí sí uno no tiene baile es que voy recogiendo pues chicos aquí está el unboxing ya os digo había en el paquetito pues eso había dos cuchillos más para Joan otra pegatina y otra postal pues nada Tim desde aquí muchísimas gracias y re tío que no sigue Lutin Cop perdonadme el que ahora haya hablado en catalán pero a veces hablamos Tim y yo en catalán y porque estuvo trabajando creo que fue en Torrasa no se ve el tiempo que estuvo y bueno pues el chaval pues mira incluso tiene creo que tiene un canal que habla en finlandés o en inglés creo que es en inglés tiene otro canal que el MrGreebusCraft que será el que conozcáis que habla en español y luego tiene un ¿cómo se llama? ahora me vas a perdonar Tim pero no me acuerdo un gos a la ponia o un gos a la no se que y en este canal pues habla en catalán pues chicos nada os dejo aquí os pongo así para que los acabéis de ver los Pinkman Pucco pues nada Peña lo dicho que muchísimas gracias por el apoyo por estar ahí por vuestros comentarios y nada nos vemos en un siguiente vídeo ¿vale? adeú adeú y y y y y y